Esto es Radar Noticias, desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, el medio en donde tú estás enterado, Radar Noticias, todo lo que ocurre en la entidad geográfica de Chiapas, Radar Noticias. Radar Noticias. Las lluvias pasaron de ligeras a fuertes hasta convertirse en torrenciales en los municipios de Mapastepec, Tijijiapan, Tonalá y Arriaga. Pescadores resienten el paso de Bárbara. Nada más que cuidar nuestra familia y nuestras cosas, porque les comentaba que a veces tenemos que ponerle piedras a las camas, subirlas hacia arriba, y todas nuestras cosas subirlas con mecata hacia arriba. No la abandonamos. Los fuertes vientos en Arriaga causaron derribos de árboles, interrumpiendo el paso de la bestia. Comisión Federal de Electricidad informó en un comunicado que para atender de inmediato los daños derivados de Bárbara, la infraestructura eléctrica de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, se desplegaron 823 trabajadores electricistas a zonas de posibles afectaciones en la región. Fueron enviados 320 vehículos terrestres, 153 grúas, un helicóptero y un vehículo anfibio, así como todos los materiales e insumos necesarios para la reparación que sea necesaria. Hasta el momento, protección civil no reporta pérdidas humanas, solo materiales. Desde las zonas afectadas en la costa de Chiapas, Irán Guzmán, Radar Noticias. Esto es Radar Noticias, desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas y México, el medio en donde tú estás enterado. Radar Noticias, todo lo que ocurre en la entidad geográfica de Chiapas. Radar Noticias.